Esto es de verdad, si, así es como nos quieren ver Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Bienvenidos a un nuevo vlog En esta ocasión Estoy con mi amigo Siendo Cam ¿Cómo van? Bien Los que siguen en Instagram Como si fuéramos un mundo Bien, vamos bien Pues usted es mi mundo, amigo Pues si lo vemos de una manera Gente, hoy estamos en una marcha En pro del medio ambiente Los que me sigan en Instagram entenderán un poco de lo que está pasando aquí Llevamos ya más de una hora acá Llegamos a tiempo Aunque nos tocó venir en Musto Está totalmente lleno, men Está totalmente lleno A pesar de la lluvia Esa es la actitud, men Hay que cuidar lo de nosotros Es que hay azul por allá Resumidamente, men ¿Ustedes ven este fondo acá? ¿Si lo ven? ¿Si lo ven? ¿Si lo ven? También les voy a poner en pantalla en este momento Algunas capturas que he hecho en otros vlogs de paisajes Donde he estado de Cocora y de Salento Que el gobierno quiere romper para hacer megaminería La megaminería es para sacar oro ¿Qué más se puede sacar? Hay diamantes Eso es solo para el oro Para extraer piedras preciosas Para explorar yacimientos petroleros Exacto ¿Qué pasa con eso, men? Eso destruye todo el ecosistema Deja una contaminación horrenda Acaba con la vida O sea, la salud de las personas Se jode Los animales mueren Ven, eso solo da plata para los que están ahí Pero para el resto se joden Ven, la naturaleza es muy importante Exacto Y es que la naturaleza y la vida Vale mucho más que la plata Algo que la gente a veces ignora Y es que dice Ay, pero eso está a 10 kilómetros De donde está la reserva Por debajo de la tierra Hay ríos Hay ríos subterráneos Y todos estos químicos Todos estos contaminantes Que se usan para romper la roca Para poder extraer el suelo más rápido Contaminan esos ríos subterráneos Exacto Y matan el hábitat de los animales Y eso es lo que nosotros nos tomamos, men Es que, es que A mí me parece ilógico En fin Hoy estoy algo sorprendido Porque en la marcha Que se va a empezar Dentro de unos momentos Está lloviendo, men Desde esta mañana está lloviendo Y aún así vino mucha gente Esta marcha espero que salga brutal Que el gobierno entienda Hay algo bonito Y es que se han reunido como personas De una diversidad cultural muy loca O sea, hay barristas Apoyando esto Eso Hay personas como muy Con un ambiente medio chamánico Hay personas con trajes típicos Vaya hasta metaleros Vivo los metaleros llegando todos, men Porque es que todos vivimos en el mismo lado Hay que cuidar Es bonito, pero triste O sea, es bonito ver que las personas Sienten amor por el medio ambiente Porque es la casa de muchos animales De seres que no tienen voz para defenderse Que también nos matan a nosotros Pero es triste que haya que llegar a estas instancias Que haya que salir a protestar Para cuidar algo que es obvio Es obvio, men Hay que cuidarlo, es obvio Así que gente Mostremos como va todo Mira, acá me encuentro unos manes Que salieron del colegio Para protestar Véalo ahí Hicieron una pancarta Diciendo Salento se respeta Es que ahí está, men Hay que protegerlo nuestro Salieron del colegio expresamente Para venir acá Bueno, y también porque tenían Claro, y también porque tenemos cálculo Una clase de cálculo Pero lo importante es que vinieron hasta acá A cuidar el medio ambiente Vamos a marchar en medio de la lluvia ¡Alzar la voz! Eso Vamos a ver estos manes que están haciendo Buenas, ¿cómo van? Bien Muy bien ¿Qué están haciendo? Preparándonos ¿Y preparándonos para qué? ¿Por qué están pintando? Para la marcha Sí Porque somos la tierra que camina La tierra que camina Bien Esta marcha, ¿por qué se hace? ¿Cuál es el motivo? Se hace por la defensa del territorio Por defenderlo Para cuidar nuestras tierras ¿Ustedes creen que hacer este tipo de marchas Que de alguna forma aporta al medio ambiente Y ayudan a algo? Sí Pues al menos se hace ruido Y se hace visible lo que casi siempre está invisible Hay algo que la gente a veces critica mucho Y es Eso no sirve para nada ¿Ustedes creen que van a parar las obras Porque algunos salieron a protestar? Sí, sirve Porque cuando el pueblo se manifiesta Y demuestra inconformidad Y eleva la voz al mundo El mundo pues También ejerce presión Sobre todos los proyectos Aquí estoy con épicos Twits Este man también vino aquí a follar Amarra una palmera Eso Nos amarramos una palmera Si es necesario Bien, ¿o qué? ¿Cómo va? ¿Marceros? También vienen a apoyar la marcha Eso, hijo de madre Eso, eso No hay que dejar Vamos a tapar toda la vida Yo quería tapar toda la vida Ibamos a tapar toda la vida Y ya no nos dejan tapar toda la vida Porque somos una protesta pacífica Pero estamos pacíficos Los agrotóxicos nos están matando, men Hay que cuidar a las abejas Eso, vea Bueno, es verdad Gente, acabamos de ver una mujer totalmente desnuda Acá en la marcha Lógicamente no la puedo mostrar Porque mi amigo Me borran la historia Y me salen jodiendo la cuenta Él está sorprendido Nunca había visto unas tetas Nunca había visto unos senos, men Acá acabamos de ver otra Con unas tetas más grandes Estas sí les las puedo mostrar Miren, miren Ay, qué tetas Camilo Ay, sí, míralo eso Ahora sí, miren ese gentío que hay Cada vez se va uniendo más gente Dios mío Ahí para arriba así que Dios Báilenlo, báilenlo Empezó Vamos a ver dónde está la bulla Los tambores La gente gritando Y cantando Eso arriba está bacano Pero queremos Diversión Queremos hacer bulla también Para que nos escuchen El pueblo se respete, carajo El pueblo se respete, carajo El pueblo no se vende, carajo El pueblo no se vende, carajo A los dos se respete, carajo A los dos se respete, carajo Esto es de verdad Sí, así es como nos quieren ver Oh, men Y miren la máscara que tiene Esa la deshago yo Sí También todos de verdad Uy, men, qué miedo ¿Dónde acoce esa calavera? Ah, por ahí Por ahí Esa sí es por ahí Pero así es que protesta Con la realidad ¡Canta, perro! Es que hay como 10 cánticos Al mismo tiempo Sí, uno no sabe a qué canto Pero es un crossover y el igual Todos cantan cosas diferentes Esto es un crossover Esto es una fiestota Esto es una fiestota, men El aureliano sol Háganle Marchen, marchen Eso Usted no ve cuando corran con ellos Van a estrellar, huevo Uno no ve nada Vida decente Vida decente Mientras los de arriba Los dañan el ambiente Mientras los de arriba Los dañan el ambiente Aquí estamos recalcando energía Estos manes han estado con nosotros Durante toda la marcha Estos manes también Aquí está este man Este man también está con nosotros Aquí en la marcha Se está alimentando Ven, estamos recalzados Esta marcha ha sido larga Larga Pero aquí estamos Recargando energía Aquí vamos Aquí vamos Vamos a seguir Todo el mundo se empezó a separar Yo no sé por qué Justo llegando A donde íbamos a llegar Que es ahí A la plaza de Bolívar No entiendo qué pasó Faltaban dos cuadras Y todo el mundo empezó A echar por otros lados No sé si quieren llegar Por otros lados Hasta la plaza de Bolívar O qué La caravana viene Una cuadra atrás Todavía no ha volteado Y no que estamos buscando A los que iban adelante ¿Qué se hizo Camilo? Vea, Camilo ya echó Por otro lado Efectivamente si están aquí En la plaza de Bolívar ¿Por dónde llegaron? No sé No sabemos No sabemos Pero aquí está Todo el resto de gente Sí Y armaron Y aquí va a llegar El resto Men, esto se va a llenar Mucho Velo, velo, velo Bueno gente Por fin Ya llegó Todo el mundo aquí Sí Se demoraron un poquito Pero ya está casi todo el mundo Algunos se habrán ido ya para la casa A todos los que vinieron Muchas gracias En serio Esto es por el planeta Hay que cuidar el planeta Hay los que nos acompañaron Todo el tiempo Todo el trayecto nos acompañaron Muchas gracias Gente del Poder Extremo Y en serio Muchísimas gracias Por ayudar a esta causa Para que no nos tumben Todo lo natural que nos queda Para que no nos contaminen la vida Exacto Nosotros vamos a terminar ya el vlog acá Nos quedaremos otro rato Y nos vamos Bye